Música Bienvenido amigo a otro espacio más de Mundo Editorial. Hoy me acompaña Joycey Carvallo, una mujer bella, joven y poeta, que acaba de sacar a la luz este hermoso poemario que lleva como título Huellas del Corazón. Este poemario de Huellas del Corazón, junto a otro poemario más y la novela La Escapada de Pablo García y el poemario de Roberto, va a estarse presentando el domingo 3 de abril a las 3 y 30 de la tarde en Gigi Academy. Eso está en la 38 West de Jallalía y la 12 Avenida a las 3 y 30 de la tarde. Los invitamos para que acompañen a Joycey, a Pablo García y a Roberto en la presentación de sus libros. Joycey, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien. Vamos a comenzar precisamente por el título, ¿Por qué Huellas del Corazón? Bueno, me nació el título ese. El problema es que quise abarcar todos los sentimientos y lo que es el amor y transferirlo, transmitirlo por Huellas del Corazón. Como poesía. Como poesía. ¿Cuándo comienzas tú a escribir poesía? ¿Cuándo viene a ti la inclinación esa por la poesía? Bueno, desde los 12 años yo estoy oyendo a mi abuelita recitar poemas de José Ángel Buesa y el que más me impactó fue Renacimiento. Y lo he llevado por muchos años y es el que me ha inspirado a escribir, José Ángel Buesa, José Martín, Borges. Yo creo que la edad de los 12 años, esa edad de la pubertad, adolescencia, por ahí, es una edad donde muchos autores que han pasado por aquí, que escriben poesía, comienzan a inclinarse por la poesía, llegan los primeros versos. En tu caso, hay una peculiaridad y es que en tu libro está tu poesía, está la poesía de tu papá, la poesía de tu mamá y la poesía de un amigo. ¿Por qué esa idea de tener en el libro a poesía de diferentes personas de tu familia y amistades y no solamente tu poesía? Quise darle un pequeño homenaje, sobre todo a mi abuela, que en cada descanse. Ella ha sido la impulsora número uno de que yo hiciera este libro. Y mi papá también, que incondicionalmente me ha apoyado, mi mamá también. Entonces, quise recorrer en cada estrofa, en cada página, uno de sus poemas. Y es la inspiración por la que yo hice el libro. O sea, que prácticamente es un homenaje a tu familia, a tu familia a través de la poesía. Vamos a un breve corte y vamos a escuchar un poema por Joyce Carvalho, leyendo uno de sus poemas de este libro, Huellas del Corazón. Qué temprano el dolor con su fosco ciño me dio a beber su copa de amargura. Pero oculté en silencio la tortura con antifaz sarcástico y risueño. Puse en el ideal mi loco empeño, le di a todas las cosas mi ternura. Y si hubo pasión y hubo locura, hubo mucha piedad y mucho ensueño. Amé la gloria porque quise de ella que no fuesen los rostros de mi huella, en el tropelo oscuro confundido. Y hoy marcho hacia el país de la belleza, pero clavo en mis hombros la tristeza de los que nunca fueron cometidos. Amigos, conversamos con Joyce Carvalho, que acaba de sacar este poema, que lleva como título Huellas del Corazón, que va a estarse presentando el domingo 3 de abril a las 3 y 30 de la tarde, junto con dos libros más de publicaciones entre líneas. En Gigi Academy, eso está en la 3800 West de Jaya Lía y la 12 Avenida. A las 3 y 30 de la tarde vamos a tener allí nuestro encuentro para la presentación de estos tres libros. Joyce, yo quería preguntarte, aparte de la poesía, ¿también escribes narrativa, escribes cuentos, o cuéntanos un poquito de él? Sí, he escrito libros de cuentos, tengo que ampliarlos un poco más porque llevan 15, 16 páginas, quiero describir un poco más. ¿De qué argumentos más o menos los cuentos? Uno es sobre el guerrillero heroico, donde pasé los primeros años de mi vida en la escuela y quería sacar a la luz muchas anécdotas de estudiantes que se llaman La Otra Cara de la Moneda. Es sobre el guerrillero heroico y sobre las cosas que pasan en Cuba. Es como una sátira. O sea, viene siendo como autobiográfico, un poco. Sí, sí. El otro es sobre Neo, se llama Neo. Es sobre un meteorito futurista. Se los recomiendo. ¿Ciencia ficción? Sí, es ciencia ficción. ¿Y en poesía tienes algo más preparado por ahí? Sí, tengo dos libros más de poesía que quiero sacarlo a la luz dentro de poco. Ok. Cuando tú escribes poesía, ¿cómo llega a ti ese momento? O sea, ¿escribes por una inspiración o sencillamente te llega un verso, una idea y después lo trabajas? ¿Cómo es? Sí, es por inspiración. Me inspiro al amor, al desamor, a la vida, a la naturaleza, a la fauna. En el amor me inspira todo lo que es relacionado con los sentimientos del ser humano. El físico de la persona también me inspiro. El amor, yo digo que el amor, hay muchos seres humanos que toman el amor como un niño toma un globo. Que cuando lo tienen, lo ignoran. Y cuando se le van, lloran. Lo ignoran. Y lloran. Lo añoran. Entonces se deprimen, se entristecen. Yo digo que las cosas no deben ser así. Que el ser humano debe valorar más lo que tiene. Evidentemente eres un amor muy sensible. Sí. Porque veo que hasta los ojos se te pueden llenar un poquito de lágrimas cuando hablas del amor. Joyce, tienes aquí tu libro, hay rima y hay verso libre también. ¿Qué te gusta más? Las rimas. Me gustan mucho las rimas. Los otros poemas ya tienen más la madurez como poemas, como tal. Tienen una estructura más sólida de rima y estructuralmente bien ubicada. Los primeros poemas han sido una recopilación de cuando yo era niña, era una joven, en la adolescencia. Me transmitían pensamientos y me transmitían... Pensamientos filosóficos hasta porque das como ciertos consejos también. Sí, porque amigos míos que han pasado por problemas y yo trato por mediados del poema, pues, escribirles y como aconsejarles algo. Bueno, qué bien, qué bien. Huellas del corazón es un poemario que está disponible a la venta a través del sitio web de la Casa Editorial, publicacionesentrelineas.com. Y también está disponible a la venta por Amazon.com. Así que usted puede entrar a publicacionesentrelineas.com, en comprar libros busca el nombre de la autora, Joyce Carvalho, y ahí puede comprar este poemario. Y en Amazon pone Huellas del corazón y también puede comprar este poemario. La otra forma que tenemos de comprarlo va a ser el día 3, precisamente en la presentación de su libro, domingo 3 de abril, 3 y 30 de la tarde, en Gigi Academy, 3800 West de Jallalía y la 12 Avenida. Joyce, si quieres decir algo más antes de terminar esta entrevista. Bueno, quería darte las gracias por esta oportunidad que me has dado. Es la primera experiencia que tengo y no va a ser la última porque tengo muchos libros para ofrecer a todo el público y a todo el mundo que quiera, que es amante de la poesía, amante de la literatura, del amor, de la vida. Entonces, por eso. Lo invitamos el domingo 3. Sí, lo invitamos. Que no me falle. Ajá, que te acompañen el domingo 3. Acompañen también a Pablo García y a Roberto que van a estar allí presentando sus libros. Vamos a despedirnos escuchando a Joyce y leyendo otro poema de este poemario, Huellas del corazón. Mi nombre es Pedro Pablo Pérez Santisteban. Mi compromiso es de siempre. Esperadlos en un próximo mundo. Edito y ya. Irás por el abismo de mis tristezas, sobre un rayo de luna sobre los mares, urgiendo lo infinito de mis pesares, con el nardo y la mira de tus terrazas. La transmonta mi vida, la tuya empieza. Mas salvando del tiempo los abismares, como un rayo de luna sobre los mares, pasas por el abismo de mis tristezas. No más en la ternura de mis cantares, dejará el desencanto su esperanza, pues Dios que dio a los ciclos luminares, quiso que atravesaras por mis tristezas, como luz de luna sobre los mares. I saw your picture at the booth, and there's a uniformed man here waiting for you. And you smashed your camera on the wall for the fear and alcohol.